Hola amigos, son las 9 y 51 minutos del 3 de mayo de 2022 estamos a martes y estamos haciendo un farlec por montaña, como podéis ver aeróbico, farlec aeróbico ahora os explicaré en qué consiste este entrenamiento y cómo controlo los ritmos y un poco de qué va el entrenamiento este pero primero quiero contaros una pequeña historia porque estamos en un lugar, vamos a ir a un lugar mítico que está ahí metido en el barranco este ahí tenemos la casa de la Quintana y bueno, ¿qué os quería contar? pues que en un día melancólico como este, como hoy, con las nubes lloviendo como está hoy llevamos una hora y 35 de entrenamiento unos 12 kilómetros y bueno, pues me vienen a la mente muchos recuerdos de estos lugares porque aquí, en este camino, en este camino por aquí pasaba el Shattiva Natura Trail las tres ediciones que corrí y las tres ediciones que gané pasaban por este camino y pasaban por la fuente por la que vamos a bajar ahí bajo ahora mismo, ¿vale? pero hoy vamos a recordar la primera edición de aquel trail, ¿vale? la edición del 2013 que para mí fue un poco la que más me costó ganar y la que más disfruté y una de las carreras de montaña que más he disfrutado en mi vida porque no sabíamos si se iba a poder disputar el día antes el sábado estaba lloviendo, había alerta de lluvias muy fuertes para todo el fin de semana y bueno, estuvimos pensando en suspenderla porque yo en aquella organización estaba metido en la organización y estuvimos a punto de suspenderla pero al final gracias a la organización del Club Atlético de Shattiva gracias a todos los voluntarios se consiguió sacar adelante aquella edición y la verdad que fue un espectáculo y una de las carreras que más recuerdo ¿por qué tengo tan buen recuerdo? el recuerdo es que tres semanas antes coincidí en la carrera de montaña de Carrícola con uno de los hermanos Tecles que son dos corredores eran dos hermanos, dos corredores son dos hermanos dos corredores de bañeres de Mariolo de mucha calidad, muy buenos que luego ganaron muchas carreras y hicieron muy buenas carreras de trail los años siguientes pues bueno, coincidí con uno de los hermanos no recuerdo su nombre perdona solo recuerdo el apellido Tecles y la verdad que él quedó creo que tercero o cuarto en Carrícola y yo quedé detrás de él pero estuvimos toda la carrera ahí un poco dándonos y cuando llegamos a meta y estuvimos hablando ahí en el podio y eso pues le dije que estaba yo metido en la organización de un trail que íbamos a hacer en Shattiva y que si quería venir dentro de dos o tres semanas se iba a disputar la carrera que se apuntara que dábamos premios económicos no muy grandes pero bueno que me decía la pena venir y que iba a ser una buena carrera y el circuito era corredor también y bueno pues conseguí convencerle y vino vino a la carrera y la verdad que tuvimos un duelo ahí recuerdo bajando por este camino los dos dándonos dándonos toda la carrera él llevaba las zapatillas de Kilian Jornet las Sens lo podéis ver en el vídeo este que os dejo aquí que hay un está la salida de la carrera aquella y yo entrando en meta no tengo más imágenes de aquella carrera pero él llevaba como ya os he dicho las zapatillas de Kilian Jornet que se resbalaban bastante y estaba todo mojado yo llevaba en aquella época así como ahora llevo las esportiva captiva para el entrenamiento de hoy yo llevaba aquel día la esportiva Culite que eran unas zapatillas con mucho taco parecidas a las Mutant eran un poco las las madres de las Mutant y unas zapatillas que se cogían bastante en mojado y la verdad que fue un acierto correr con aquellas zapatillas aquella carrera y bueno pues la cuestión es que íbamos por aquí por este camino los dos juntos aquí los dos dándonos creo que él iba adelante en la bajada esta que está ahora llena de fango y bueno subimos la peña la peña de la mea la puchada de la bicicleta juntos y cuando llegamos arriba de la de la puchada de la bicicleta que es la parte la rampa más empinada de todo el recorrido luego viene una bajada muy técnica muy técnica que yo había entrenado mucho había entrenado mucho el mes anterior la había hecho muchas veces y la verdad que me conocía me conocía donde tenía que poner los pies en todos los sitios y ahí ahí le metí un cambio fuerte al ritmo y conseguí dejarlo entre la niebla porque imaginaros toda la cresta metida de niebla que no se veía no se veía ni aquí el puente este que tenéis aquí pues no se veía el puente a tres metros de una persona ya no veías nada era todo niebla y ahí desapareció entre la niebla aquel día y ya no lo veía por detrás no lo veía por detrás y ya hice todo lo que quedó de carrera y ya lo hice solo llegué a la Cobo Negra bajé pasé por el Strait por Les Arcaetes de Alboi y ya volví a Xativa por el castillo por la Puerta del Socorro y ya entré el primero en meta y la verdad que fue una de las carreras de montaña que yo más recuerdo y bueno esta es la historia de aquella carrera y ahora estamos llegando a un lugar mítico de este circuito del trail de Xativa que se disputaba en el mes de abril durante cuatro años se corrió aquella carrera y aquí estamos llegando a la Fuente de la Quintana lugar mítico donde tantas veces donde tantas veces he bebido yo en verano cuando en un calor mortal entrenando por estos caminos como veis el barranco este lleva un agua de normal suele estar seco este barranco y ahora lleva un agua bestial ahí hay una poza donde bañarse si hiciera calor si hiciera calor podríamos bañarnos ahí mirar como sale el chorro del agua de la Fuente de la Quintana es impresionante bueno pues el lugar este el lugar este que vamos a ir ahora a beber un poco de agua ¡ay mare! vamos a ir por las piedrecillas estas que han preparado para no mojarnos y ahora vamos a beber un poquillo de agua esta esta agua no tiene cloro 1953 madre mía ya ha llovido ya ha llovido bueno pues nada ahora salimos de aquí a ver si no nos matamos por encima de las piedrecitas bien ya estamos fuera pues nada ahora seguiríamos por este camino para arriba y por aquí seguida la carrera vale vamos a seguir y se abrirá se abrirá el camino este y bueno contada ya la historia de del primer trail Shativa Natura Trail del año 2013 contada ya la historia yo creo que merecía la pena contarla pues voy a contaros un poco en qué consiste este entrenamiento que estamos haciendo hoy de farlec por montaña vale bueno lo primero es un entrenamiento que suelo tener suele durar unos 20 kilómetros unas dos horas vale suelo durarlo siempre más o menos siempre más o menos después qué hago yo para controlar los ritmos y para saber a qué ritmo es y por qué es farlec aeróbico bueno es farlec aeróbico llamo yo mira mira qué barranco más bonito es impresionante los colores que tiene la montaña cuando llueve y lo solitaria que se queda y aquí se está abriendo ya la montaña es impresionante por aquí por aquí va la carrera luego un año la cambiaron y se subía por este senderillo hacia la puchada de la bicicleta pero ahora estamos haciendo el recorrido original el del primer año bueno hemos parado el entrenamiento ahora son las 10 y luego lo volveremos a iniciar estamos a mitad del entrenamiento nos quedan unos 8 kilómetros un par de cambios de ritmo más y ya está el trabajo duro ya lo hemos hecho hace un momento bueno hace un momento en la hora de detrás vale os cuento en qué consiste este entrenamiento de farlec el tema es que cada vez que viene una subida y voy por terreno sube baja todo el rato y cuando llego a una subida un poco más larga la he hecho tres veces la subida de la peña san diego la he hecho tres veces para acumular un poco de desnivel y meter cambios de ritmo un poco más largos vale porque aquí las subidas son cortas son cortas las subidas a lo mejor duras dos minutos un minuto 50 segundos tres minutos vale no miro no miro distancia miro tiempo entonces todas las subidas que van saliendo todas las subidas que van saliendo yo meto un cambio de ritmo y qué intensidad le meto al cambio de ritmo este esto es lo importante la intensidad que yo le meto al cambio de ritmo porque hago dos tipos de farlec el farlec aeróbico y el farlec anaeróbico entonces como este es el farlec aeróbico el de hoy lo que hago es ponerme al mismo ritmo que voy a llevar en una carrera de montaña en las subidas de una carrera de montaña de unos 20 kilómetros 25 kilómetros más o menos vale esto es lo que estoy haciendo entonces viene una subida yo llevo el pulsómetro para que me dé información pero no para controlarme el ritmo porque yo el día de la carrera no voy a estar mirando el pulsómetro de decir en las subidas tengo que ir a 160 pulsaciones y de ahí no pasar no, no yo eso no lo voy a hacer yo en la carrera voy a ir por sensaciones y yo quiero saber esa sensación de sufrimiento que yo tengo en la subida es la misma sensación de sufrimiento que voy a tener el día de la carrera vale entonces yo me pongo a ese ritmo dijéramos que podría considerarse de media maratón en asfalto vale más o menos y que es un poco llegar a las 160 pulsaciones más o menos también pero eso no me importa eso es son datos lo que a mí realmente me importa es la percepción que yo tengo del sufrimiento vale en las subidas entonces yo cada subida que sale cada subida de 300 metros de 200 metros que dure un minuto o 7 minutos yo me pongo al mismo ritmo que iría el día de la carrera al mismo ritmo más o menos y eso es a farlec aeróbico porque estoy en una carrera aeróbica vale no me pongo nunca por encima del ritmo de carrera eso sería otro entrenamiento que haremos más adelante que sería el farlec anaeróbico sería en las subidas nos pondríamos a ritmo más rápido que el que tenemos que llevar el día de la carrera vale sería trabajar otros niveles de pulsaciones y trabajar otros niveles de intensidad y otros niveles de sufrimiento vale pero hoy estamos yendo en las subidas al mismo ritmo más o menos que queremos llevar en la subida de la carrera de confrides que tiene 23 kilómetros el mismo ritmo más o menos vale esto es lo que yo quiero hacer hoy y en las bajadas y en las bajadas me concentro en bajar bien me concentro en bajar técnicamente bien no quiero ir ni rápido ni menos rápido simplemente quiero bajar bien técnicamente bien vale esa es lo que hago en las bajadas y en el llano en el llano como ahora por ejemplo que viene un terreno así onduladillo que puedes correr pues me pongo a 430 415 como un rodaje de fortalecimiento vale y esto sería en lo que consiste el farlec aeróbico vale por montaña que hago yo que acumulo 600 metros de desnivel pues bueno 600 que acumulo 700 pues 800 lo que sea porque es que aquí en la zona esta de la Quintana tampoco puedes acumular mucho más desnivel a no ser que te pongas en la subida de la Peña San Diego arriba abajo arriba abajo todo el rato pero eso eso es un rollo a mí me gusta ir rulando y cambiando el paisaje he hecho tres veces la subida de la Peña San Diego pero no me voy a poner a hacerla 8 o 9 veces eso ya se sigue en series vale eso ya se convertiría en entrenamiento de series en rampa vale y no era el día de hoy series en rampa hoy era farlec por montaña que es un día que te despeja la cabeza y que disfrutas corriendo vale y en esto consiste este entrenamiento y como podéis ver la montaña está espectacular y no es día para ponerse a hacer subidas y bajadas todo el rato es día para disfrutar de la montaña porque en estos dos meses que estamos haciendo entrenamiento por montaña yo lo que estoy haciendo es disfrutando por montaña vale y bueno ¿qué ropa llevamos para hacer el entrenamiento de hoy? pues bueno las mallas estas OCO que son medio piratas medio largas los calcetines con pre-sport que serán los mismos que llevaré el día de la carrera de con Frides una camisita térmica abajo y la camisita está manga larga los guantes por si me caigo el reloj que va controlando la cinta en el pelo bueno pues ya más o menos veis lo que llevo encima y ya está ahora nos queda ir hacia la fuente que hay en dirección a la cova negra allí llenaremos el depósito de agua o beberemos ya simplemente beberemos nos terminaremos un trocito de barrita que nos queda y haremos dos subidas de asfalto para salir ya y volver a Xativa ¿vale? haremos dos subidas de asfalto fuerte que volveremos a apretar nos pondremos a ritmo de competición en subida y nada y esto consiste en esto consiste este entrenamiento y en esto ha consistido la historia del primer Xativa Natura Trail que bueno la verdad que fue un éxito la gente que lo corrió espero que alguien de los que esté viendo este vídeo corriera aquella carrera y recuerde como llovía y recuerde aquella carrera lo guay que estuvo por allá arriba por allá arriba está la peña de la meal todo eso que se ve por ahí la niebla por allá arriba por allá arriba ahí vamos por allí por la cresta aquella allí donde dejé yo a tecles y nada allí en la aquella montañita de allí pues ya me bajé para allá y eso fue y eso fue la historia de aquella carrera buenos recuerdos ya han pasado pues ya muchos años han pasado nueve años de aquello nueve años parece que fuera ayer pero bueno lo importante es que seguimos aquí seguimos entrenando seguimos en la quintana seguimos por este camino y seguimos con ilusión de hacer nuevas carreras y de pasarlo bien y de disfrutar eso es lo importante eso es lo importante que seguimos porque mucha de la gente que corría en aquella época ya no corre ya no corre y bueno yo estoy contento de seguir corriendo y de seguir disfrutando de lo que más me gusta ¿no? y eso es lo importante así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video!